Se acompaña Mateo, que es el hermano de Lucas, no sé cómo, Alana, no, no Alana. Ah, sí, Alana, Alanita, Julieta, que está por acá, y María Paz. Y en la batería, el hermano de Lucas, Nicolás Torres. Un aplauso para él. Que ha venido también haciendo un proceso increíble con el maestro Edison Cárdenas, que es nuestro baterista de cabecera. Hoy él será el baterista de esta canción. Vamos a verificar la melodía con esos chicos que tocan por primera vez el piano en público. Julieta, ¿tocan un momento la melodía principal? Sí, sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!